La tierra de los gringos En la ciudad de Chihuahua Le pusieron la delita Comenzó su trayectoria Ganando varias carreras Muy pronto dio de qué hablar Por bonita y por ligera Yo no sé por qué su dueño Quiso deshacerse de ella En la ciudad de Chihuahua Unas gente la compraron Pero la venderon pronto Porque se sensionaron Siempre salieron Ocho Cada vez que la jugaron De nuevo volvió a Chihuahua Porque ya la crucia Se la llevaron a la mamá Dos Manolo García Porque sabían que la llegó A mucho futuro Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Ándale Rocío Ándale Rocío Cuidado reconocido Ya muchos lo han de saber Manolo con su experiencia Hizo lo que sabe hacer Convirtiendo a la delita En un gran reto a vencer Su dueño siempre contento Muy seguro de su yegua No tiene miedo a apostar Cuando la delita juega Y a su cuadra se regresa Siempre con la bolsa llena Ya les ganó la delita A los mejores caballos En Chihuahua y su región Tiene su récord marcado Se presume que en su peso Pa' la delita no hay saiyos En el famoso carril Los alamitos de Aldama Los espera la delita Siempre con las mismas ganas No más no se vengan limpios Tráiganse bastante lana